Música Espero que esta semana de retiro le haya servido para reflexionar, hermana. Mira, no vuelva a mal aconsejar a Dulce María. No, Madre Superiora, nunca más. Bueno, gracias. ¡Cecilia! ¡Mi amor! ¡Qué suerte! Terminaste la penitencia del calabozo. Sí, mi amor. Mi papito ya me perdonó, y a ti también, porque me dijo que quiere hablarte. ¿A mí? Papá, ¿quiere hablar conmigo? Sí, no tiene inconveniente. Adiós, papito. Voy a cambiarme. Adiós, mi chiquita. Y pórtate bien. ¡Sí, Piri! ¿Hace mucho que terminó su castigo? En este momento. Un castigo que me obliga a pedirle perdón. Por eso vine a verla. No tiene por qué excusarse, señor. Cuando una aconseja mala a una criatura... No fue usted. La hermana Fortunata me dijo la verdad. Pero Fortunata, ¿a qué tuvo que meterse? No vine antes a verla, porque le di mi palabra a la hermana Fortunata de que la superiora no se enteraría de su falta. Pero aquí estoy. Para disculparme y agradecerle a usted todo lo que hace por mi hija. Porque eso solo podría hacerlo su mamá. Fíjate por dónde camina, Frida. Yo tengo más fuerza que tú. Eso le importa a los varones. Porque los varones son varoneros. Y siempre están a los trompazos y a las patadas. Si Frida quiere, te tira el suelo de un guamazo. ¿Qué es un guamazo? Esto. ¡Eres una collona! ¡No es cierto! Si no lo fueras, te defenderías. Collona, collona. Déjame en paz. Yo no quiero pelear contigo. Lo que no tienes son fuerzas. Porque si las tuvieras, ya le hubieras arrancado los pelos a la mujer con la que se va a casar tu papá. No me cuesta querer a su hija. Es tan dulce y cariñosa conmigo. Dulce María me dio esta flor. La acepta. ¿Para mí? Recíbala como un presente simbólico por su amor y sacrificio. Sí, señor. Gracias por querer a la dulce María tanto como yo. Gracias. Dios mío, ¿qué estoy sintiendo? ¿Qué estoy sintiendo? Todo colegio lo sabe. Todo colegio lo sabe. Ese tipo se casará muy pronto con tu papá. Se va a casar. Se va a casar. Mentirosa. No te metas con Bárbara. Ustedes son testigas. Ella me dio un empujón. Dulce María empezó primero. Cállate. ¡Suéltale, fría! Suéltame, suéltame, que me ahogo. Déjame ya. Y la que vaya con el chisme, que se cuide. Si necesitas a las hermanas que te apreten el pescueso, Dios te castigará por chismosa. Y entonces tu papá se casará mañana mismo. No quiero, no quiero. Recuérdalo, dulce María. Dios castiga a las chismosas. Diosito, no sos chismosa. Pero no dejes que mis papitos se casen con la Nicole. Me prometiste que le hablarías a Dulce María de nuestra boda. No lo consideré oportuno. Mi hija... Deja las excusas a un lado. Lo que pasa es que le temes a la reacción de tu hija. Por eso vine. Para que me digas cómo puedo sonar mi a Frida y a Bárbara. ¿Tú quieres vencer por la fuerza esas niñas? Sí, mamá. Frida me agarró del cogote y me sacudió de fuerte. Ay, ¿pero qué es eso de cogote? Esta cosa que sale de aquí. Pues una niña bien educada no dice cogote, sino cuello o garganta. Bueno, ella me apachurró el cuello y me dio de empujones. Y Bárbara a cada rato me dice que mi papito se casará con la tipa. Y si papito se casa con ella, tú y yo nos quedamos dudas. Se me ocurre algo. Mi cielo, casémonos ya. ¿A qué le llamas ya? Bueno, ya siempre es ahora mismo. Ahora mismo imposible. Estamos en un bar, no en el registro civil. Luciano, ¿para qué perdemos tiempo? Estuve ausente de la empresa mucho tiempo. Hay 100 cosas que resolver y no podré moverme de aquí por varios meses. Pero una boda por el civil es cosa de minutos. Hagamos una cosa, casémonos, continúa con tu trabajo y dejemos el viaje de bodas para después. El mes que viene. Lo único que te pido es que los sábados y domingos me los dediques a mí. ¿Te olvidas de mi hija? No en mi vida. Que Estefanía y tu hermano Gabriel le den a la nena los mejores fines de semana. Y mientras llega nuestra luna de miedo, dame tus mejores sábados y domingos a mí. Voy a decirte algo. Mala cosa es la violencia. Mala para los hombres que van a la guerra. Matan y mueren. Y muy mala para una niña que debe actuar como lo que es. Una mujercita. Yo te quiero suave y delicada. Sí, mamá. Pero suave y delicada a mí es una frida. Ignórala. Apártate de ella. Evita sus provocaciones. Te aseguro que al final esas niñas se cansarán de tu indiferencia y te dejarán tranquila. Mamá, es que ya me hicieron muchas. Y necesito vengarme. Los corazones nobles no se vengan. Todo con amor se ve mejor mirar a tu alrededor. El amor es de cada cosa que se hace con el corazón. Todo con amor será mejor tienes toda la razón. Hay que aprender sin perdonar sin guardar ningún rincón. Hay que hacerlo con amor. Yo solo te enseño amor. Ese amor inmenso que siento por ti. Bueno, si tú lo dices, así será. Pero por favor, mamá. Nunca dejes de cuidarme. No hago otra cosa, mi chiquita. Gracias, mi grandecita. Acepto, mamá. Si no tuviera compromisos de trabajo, nos casábamos mañana. No Says Byjse Mano. Amén.